Grabé en cover y me daba miedo sacarlo. Si te gustó, ¿me apoyas con el comentario? Una mentira. Porque yo, si bien me he equivocado, tenía la certeza que el bicicleta a tu lado. Hasta hoy aquí cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías. Que sin mí no había razón para seguir viviéndonos. Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo. Que en las buenas y en las malas tú serías mi calor. Se te olvidó que me robaste el corazón que prometiste. Se te olvidó que me robaste el corazón que prometiste.